La verdad es que no me tendría que haber presentado. Perdón, ¿me hablás a mí? Sí, claro que te hago la voz. Todavía no te convertiste en un niandú así. No, no te tendría que haber dicho eso. Y yo no tendría que haber patinado. ¿Por qué decís eso? No patinaste mal. Sí, pero tampoco lo hice bien. No, 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 perdón, no quería decirte que habías patinado mal. Para mí patinaste bien. Los dos patinaron muy bien. Hacen una muy buena pareja. Entonces, esta vez me parece que no viste muy bien. ¿O no sabes mucho de patín? No, bueno, lo que sé es por lo que veo acá en la pista y por lo que leí en Amigos del Patín. ¿Dónde? No, no importa. ¿Y vos? ¿Yo qué? ¿Qué hacías? Estabas escribiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Escribía... Estaba haciendo una tarea para el colegio. ¿Hacés tarea para el colegio durante la competencia? No lo puedo creer. No, bueno, en realidad no era para el colegio específicamente, sino que es para un curso que yo estoy haciendo aparte del colegio, que es un curso de origami. Entonces, me estaba fijando en internet un tutorial sobre cómo hacer un conejo de papel. La verdad que sos muy graciosa. ¿Y no me querés contar qué escribías? Dale, podés confiar en mí. Contame, dale. Bueno, está bien. Estaba escribiendo en Amigos del Patín porque... el truco ese que están haciendo es un poco difícil. ¿Lo viste? Sí, sí, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!